Hoy, Peppa y sus amigos harán una obra. Había una vez una torre grande y alta donde una princesa estaba encerrada. ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! Es Rapunzel, mi historia favorita. La princesa fue encerrada por una bruja malvada. Mejor quieres ser un girasol, por favor. ¡Está bien! La princesa fue encerrada por un girasol malvado. Los niños de la guardería cambiaron la historia un poco. ¡Princesa! ¡Deja caer tu pelo! ¡Por favor! José Jirafa olvidó ponerse la peluca de princesa. ¡Entonces la dejaré encerrada para siempre! ¡Ay, no! Si tan solo viniera un héroe a salvarme. Dije, si tan solo viniera un héroe a salvarme. ¡Yo salvaré a la princesa! ¡Wiu! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! El héroe quedó atrapado en una trampa malvada. Pero, por suerte, una hada vino a rescatarlo. Me puede prestar esto. ¡Wiu! 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 Ahora el héroe está... Lo siento. Sigan. Ahora el héroe está libre. ¡Gracias, hada Peppa! Pero, ¿qué sucederá con el girasol malvado? ¡El hada convirtió a la flor malvada en un peluche! Ahora la princesa puede ir al baile y comer esta manzana. ¿Qué? ¿Como Blancanieves? Ahora puedes ir al baile y saltar en todos los charcos de lodo. Y vivieron felices para siempre. A Peppa y a sus amigos les encanta hacer obras. Y a la señora Gacela le encanta verlas. ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! ¡No vemos esa película de fantasmas! ¡La nuestra es divertida y nada tenebrosa! Las películas de terror son solo para adultos. ¡Oh! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. ¡Gracias, señorita Liebre! ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¡¿Quién tiró las palomitas?! A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. ¡Deberíamos llevar a George afuera! ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que al villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¿Miedo? ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! ¡Adiós! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Feliz! ¡Shh! ¡Lo siento! A todos les encanta ir al cine. Y a George le encantan las películas con finales felices. Peppa la Cerdita y sus amigos hoy visitan el acuario y todos fingen ser peces. ¿Qué es eso? ¡Es un pulpo! ¡Tiene ocho tentáculos largos y movedizos! En realidad, un pulpo solo tiene dos tentáculos largos y movedizos. Los otros seis son sus movedizos brazos. Me gustaría tener una cola arcoiris. ¡Seamos sirenas, Susy! Pero no tenemos colas de sirena. ¡Imaginemos que sí! ¡Bien! Peppa y Susy simulan ser sirenas con largas y hermosas colas. ¡Hola, caballitos de mar! ¡Podemos nadar con los dedes! ¡Sí! ¡Es muy hermosa! ¿Qué es? ¡Es una almeja! ¡Tiene una perla en su interior! ¿Una perla? ¿Qué es una perla? ¡Es un objeto muy lindo y brillante! ¡Podemos abrirla y ver! Las almejas se abren cuando están listas, así que debemos ser pacientes. ¡No puedo verla, perla! ¡Disculpe, señora almeja! ¿Puede abrirse? ¡Estamos siendo muy pacientes! ¿Puede hacer... ¡Ah! ¿Como en el dentista? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que cosquillas! ¡Si le hacemos cosquillas, se abrirá! La sirena Peppa y la sirena Susy le hacen cosquillas a la almeja para que se abra. ¡Ja, ja, ja! ¡Le hacen muchas, muchas cosquillas! Pero la almeja no quiere abrirse. ¡No funciona! ¡No podemos verla, perla! ¡Tendremos que esperar! ¡Ah! ¡Es una perla! ¡Es muy hermosa! La almeja por fin se abrió. La perla es de verdad muy hermosa. ¡Quiero ver la perla! ¿Podemos hacer que se abra? ¡Dani, debemos ser pacientes! Todos saben que ser pacientes puede ser difícil, pero Peppa y Susie saben que la perla es tan hermosa que vale la pena. Hoy, Peppa y George juegan en el arenero. Peppa está jugando con los autos. Tiene un camión de bomberos, una ambulancia, una excavadora y... ¡George! ¿Dónde está el auto de policía? El auto de policía se perdió en la arena. ¿Dónde lo pusiste, George? Policía. ¡Está bien! Lo buscaremos juntos. Será una... ¡Ajá! ¡Una aventura! ¡Ventura! Peppa y George simulan estar en un gran desierto de arena. Peppa y George usan el camión de bomberos para buscar en la arena. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Color! ¡Fío! ¡Yo también! ¡Bebamos algo! ¡Wiii! Por suerte, la manguera tiene... ¡Jugo de naranja! ¡Ja, ja, ja! A Peppa y a George les encanta el jugo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Tenemos que hallar el auto de policía! ¡Por ahí! ¡Eso parece ser... ¡Policía! ¡Sabía que lo hallaríamos! ¡Sí! ¡Ventura! Ahora debemos sacarlo... ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Wow! ¡Esto va a tomar mucho tiempo! ¿A dónde vas, George? ¡Eres un gigante! Peppa y George hallaron el auto de policía. ¡Mirro! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¿Sabes dónde está la excavadora, George? Parece que tendrán que tener otra aventura para encontrar la excavadora. ¡El tren del tesoro va en camino! ¡Chu-chu! ¡Sí! Peppa la cerdita y Dani Perro conducen un tren lleno de oro, plata y... ¡Brócoli! ¡Es un tesoro de brócoli! ¡Es un brócoli especial de diamantes brillantes! Peppa y Dani no conducen ningún tren. ¡Userá! ¡Usa su imaginación para jugar! ¡Horra! ¡Alto! ¡En nombre de... la... ¡Ladrones! ¡Oh! ¡Ay no! Pedro Poli y Suchi Oveja pretenden ser ladrones de trenes. ¿Podemos llevarle su tesoro? Por favor. ¡No! Ok. Se supone que deben robarlo, Susy. ¡Ajá! ¡Hemos robado todo el tesoro! ¡Bien! ¿Qué hacemos ahora? ¡Escapar! ¡Oh, sí! ¡Yi-haw! ¡Bien! ¡Vuelvan aquí, socios ladrones! Ahora, Peppa y Dani fingen ser oficiales de policía e irán a atrapar a los ladrones. ¡Sí! ¡Nos atraparon! No, no lo hicimos porque... ¡Su bote puede volar! Señora Gacela, ¿los botes vuelan? Los botes reales no vuelan. Pero sí los botes imaginarios. ¡Bien! Ahora, Pedro y Susy van en un bote volador. ¡Nuestro tren también puede volar! ¡Bien! Los policías, Peppa y Dani casi atrapan a los ladrones. ¡Hora de irse! ¿Es un gigante? No, es papá cerdito. Y viene a llevarte a casa. ¡Casi! ¿Qué estás haciendo, Peppa? Fingimos que nuestros botes y trenes vuelan, papi. ¡Oh, cielos! ¡Qué imaginación que tienen! ¡Oh! ¡Ajá! ¡A Peppa le encanta imaginar! ¡A todos les encanta imaginar! Hoy, Peppa y su familia visitan la tienda de disfraces. Están buscando un disfraz para Halloween. Espero no haber llegado muy tarde para el disfraz. ¡Siguiente! ¿Puede darme un traje de vampiro, por favor, señorita Liebre? Lo siento, Peppa. Recién vendimos el traje de vampiro que quedaba. ¡Oh! ¡Oh! No pasa nada, Peppa. Encontraremos otro disfraz que sea igual de bueno. ¿Cierto, señorita Liebre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a ver! Peppa se prueba diferentes disfraces. ¡Tarán! Uno de limón. Los limones no dan miedo, como los vampiros. Se prueba otro de flor. ¡Qué dulce! Es dulce, pero no da miedo. Hasta uno de un... ¡Oh! Lápiz. Cielos, pero... ¡Qué extraño! ¿Tiene algún... ...disfraz tenebroso de más, señorita Liebre? Lo siento. Están agotados. Quizás queden partes de disfraces tenebrosos. Puedes crear un nuevo monstruo, Peppa. ¡Sí! ¡Vamos! Peppa y George buscan partes con las que hacer un disfraz tenebroso. ¿Qué te parecen estos dientes de monstruo? ¡Tengo dientes tenebrosos! ¡Mira, Peppa! ¡Alas de vampiro! ¡Muy tenebrosos! ¡Las colas de dinosaurio son muy tenebrosas, George! ¡Sombrero, pinturas y telarañas tenebrosas! ¡Oh! ¿Por qué no te las pruebas? Peppa se prueba su nuevo disfraz de monstruo. ¡Cielos! ¡El disfraz más tenebroso que vi en mi vida! ¡Es perfecto! Peppa se siente tenebrosa con su disfraz de Halloween. A Peppa le encanta crear disfrazes tenebrosos. Pero a Mami y a Papi les parece que el precio también es bastante tenebroso. Hoy, Mami y Peppa llevan a George al doctor para un control. ¡Hola! Soy la doctora Peppa Pig. ¡Hola, doctora Peppa Pig! ¡Soy la enfermera liebre! ¡Y él es el doctor Brown! ¿Estás listo para el control, George? George nunca había ido al doctor antes. Está un poco nervioso. No te preocupes, George. Los doctores solo quieren asegurarse de que estés bien. ¡Exacto! ¡Pasa! Y no te olvides de traer tu cuaderno rojo. Primero, la señora liebre y el doctor Brown controlarán la altura de George. ¡Ponte aquí, George! ¡No! Pero a George no le gusta mucho el medidor. ¿Qué tan alto estoy, señorita liebre? ¡Guau! Estás cada vez más alta, Peppa. Serás una adulta muy pronto. ¡Oh! George quiere saber si él también es alto. ¡Guau! Estás muy alto, George. Ahora es hora de ver cuánto pesa George con una máquina llamada balanza. Esta máquina nos dirá cuánto pesas, George. Y es muy buena para saltar. ¡A George le encanta saltar! ¡Y alto! ¡Y muévete! Ahora es hora de escuchar el corazón de George con un instrumento llamado estetoscopio. ¡Puede estar un poco frío! El estetoscopio está muy frío. ¡Prueba esto, George! ¡Puedes escuchar mis latidos! A George le gusta escuchar el corazón de Peppa. ¡Te has portado muy bien, George! ¡Te has ganado un estique! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Y una para la doctora Peppa Pig por ayudar tanto! ¡Bien! Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! 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 ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. ¡A mí me gustaría ser dentista! Así todos tendrán los dientes limpios y saludables. ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. Aquí tienes un sticker por tu valentía. ¡No olvides lavarte los dientes! ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. Van a ver a la doctora Hamster. Igual te has ganado un sticker. Creo que serás una muy buena dentista. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Y tú serás un excelente dinosaurio, George. Pero también quisiera ser conductora de bus. Así puedo llevar a mis amigos al parque. Tickets, por favor. Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelva! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! ¡Lo siento! Serás una excelente conductora, Peppa. No solo quiero ser dentista y conductora. También quiero ser maestra. Así, les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos. Así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. Y George será un dinosaurio. Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Hoy, Peppa y su familia tomarán el tren nocturno hacia la muy lejana costa. Hora de dormir. Podremos jugar con la pelota mañana en la playa. Pero no quiero ir a dormir. Está bien. No nos iremos a dormir todavía. Haremos una fiesta de pijamas. ¡Sí! A Peppa y a George les encanta la idea. ¿Podemos tener un banquete? Tienes que tener un banquete en una fiesta de pijamas, papi. Son las reglas. Tienes razón. Todos síganme. ¡Bien! Todos van hasta el vagón restaurante para tener el banquete. ¡Hola! ¿Qué les puedo ofrecer? Queremos un banquete, por favor. ¡Banquete enseguida! Aquí tienen fruta y leche tibia. Perfecto para antes de dormir. Todos devoran el banquete, se cepillan bien los dientes y se acomodan en sus camas. ¿Puedes contarnos un cuento? Ok, Peppa, solo un cuento y luego a dormir. ¡Bien! Esta es la historia del mágico tren nocturno. Había una vez, un mágico tren nocturno que no usaba las vías del tren porque podía volar. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la mañana! ¡Ya no estamos en el espacio! ¿Espacio? ¿De qué estás hablando? Creo que nos dormimos, George. Peppa tuvo un maravilloso sueño sobre un mágico tren nocturno. ¡Miren! ¡Hemos llegado a la costa! Peppa y su familia llegaron a la muy lejana costa y todos disfrutaron la fiesta de pijamas. Hoy, Peppa y mamá Cervita van en coches al carín hacia Ciudad de Papa. ¡No me alcanzas, Rebeca! ¡No, claro que sí! ¡Vamos, Peppa! ¡Aquí hay otro juego! ¡Es un juego de agua! ¡Y nos salpicará! ¡Me encanta que salpique! ¿Salpica? Mamá Cerdita no sabe si le gusta que la salpique. ¿Por qué no vamos a algo que no salpique? Como... ¡Este banco! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wiii! ¡Podemos ir ahí! ¡Más tarde! ¡Vamos, Mami! ¡Sí! Todos llegaron al nuevo juego de agua. Las cataratas de apio. ¡Esto salpica mucho! ¡Salpica mucho, mucho! ¡Adulto, salprende, por favor! ¡Esa eres tú, mamá Cerdita! ¡Por aquí! ¡Oh, sí! ¡Ah, ok! ¡Disfruten del viaje! ¡Sí! ¡Oh, esto es muy lindo! ¡Está yendo muy puesta arriba! ¡Salpicar! ¡Nos gusta salpicar! ¡No a todos nos gusta salpicar! ¡Yujú! ¿Les gustaría un salpicón pequeño, grande o gigantesco? ¡Uno gigantesco, por favor! ¡Sí! 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 ¡Un salpicón pequeño! ¿Listo? ¡Sí! 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 ¡Vamos, cinco contra uno! ¡Allá va! ¡Sí! 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 ¡Eso fue asombroso! ¡Y salpicó mucho, mucho! ¡Mami, ¿qué estás haciendo? ¡El salpicón fue asombroso! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Ahora mamá servita ama los salpicones gigantes! ¡A todos les encantan! ¡Amán! ¡Ahora mamá! Subtitulado Subtitulado Gracias.